Bueno que tal hermanos artesanas, están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos, y bien, ya tenemos aquí lista nuestra servilleta Terminada totalmente, disculpen mi pulso de marquero, no se bueno enfocando, a ver, ahí, así con una mano Bueno, estas puntadas las acaban de ver durante todo este mes Empezamos con esta del girasol, después el centro si no mal recuerdo El alcatraz, la rosa, las hojas, en especial las hojas fue de lo que más me llamó la atención a mi Y esta variante que ya se la sabía, solo que ahora en versión capullo Para que hagas los capullitos de tus flores Esta puntada fue de las primeras que subimos al canal Si no mal recuerdo, se llama nudos, algo así Esto es petatillo, de uno por uno Esto es punto atrás y relleno, nada más Bueno, si se dan cuenta son puntadas muy fáciles Si es que ya viste el video, si no, te invito a ver todos los videos, a que descubras nuestro canal Gracias por ver el video, si no, te invito a ver todos los videos, a que descubras nuestro canal